Yo me iré por este lado. Está bien. Nos vemos después, amigo. Hasta luego. Dime por qué no respondes mis llamadas, Tailand. He estado llamándote muchas veces. Merve, ¿cómo fue que me encontraste? ¿Eres una especie de bruja o algo parecido? El encontrarte no fue muy complicado. Perfectamente sé lo que haces y en dónde lo haces. Urge que tú y yo hablemos. Mira, yo no quiero hablar contigo, ¿sí? Ay, Tailand, no actúes como niño. ¿Y qué si lo hago? Después de todo lo que sucedió, ¿crees que quiero escuchar una explicación, Merve? Pues no lo sé, Tailand, pero yo estoy aquí para dártela. Anda. Está bien, hay una cafetería arriba, hablemos. No iré a la misma clase de lugares que tú visitas. Iremos a un lugar que a mí me guste. Camina. De acuerdo. Que lo disfrutes, señora. Te lo agradezco. ¿Dónde te quedas a dormir? Con Burak. Estoy listo para escucharte. Di rápido lo que tengas que decir. Te pido que me escuches bien. Tienes que saber mi versión, Tailand. Es importante que la sepas. Ya que casi somos como hermanos. Lamentablemente es verdad. Increíble. No me he deshecho de ti en 25 años. Gracias a Pelín y a su maravillosa amistad. Tailand, estás hablando demasiado. Está bien, te escucho, Merve. Escúchame. Estás molesto y tienes toda la razón. Lo sé. Lo que sucedió fue horrible. Y no tenía que pasar. Después no le llamamos a Oya. Quisimos hacerlo muchas veces, solo que nuestra conciencia no lo permitió. Y cuando ella regresó, quisimos ayudarla. Le busqué una casa y me esforcé para que fuera parte de todo. Hice lo posible para que su vida fuera otra vez agradable. No sé por qué te escucho, Merve. Estoy seguro que es mentira. Tailand, necesito que me creas todo lo que voy a decirte. Porque te diré cómo fue que empezó. Pelín lo hizo. Ella insistió en que lo hiciéramos. Tenía muchos celos de Oya. Y haría lo que fuera necesario para que estuvieras con ella. Yo no quería. Insistió mucho en que era necesario y para hacerlo decidió chantajearme. Yo tenía algunos secretos y dijo que lo revelaría si no lo hacía. Así que no pude negarme. Cuando eres adolescente, no piensas bien. Es que Pelín hace absolutamente todo lo que tú le dices que haga. Ahora es así, pero antes era diferente, Tailand. Incluso te obligó a que te borraras el tatuaje. Pero aprendí bien la lección. Decidí no volver a escuchar a Pelín nunca más. ¿Crees que me agrada estarle dando órdenes como si fuera mi hija? Pelín es una histérica en potencia. ¿Y por qué Merve hizo algo así? A ella no le importaba para nada la relación de Pelín y Tailand. Necesitaba que alguien la apoyara y exponer a Pelín era la mejor opción. Todos sabían lo que ella sentía por Tailand. Así que fue muy sencillo culparla de que ella la había obligado a hacer lo que hicieron. Lo que has dicho es horrible. Es cierto. Tienes razón. Por años he vivido con un monstruo. Hola Tailand. ¿Llegaste antes? Eh, no. Es que estoy esperando a mi novia. Eh, lo siento. Oya no podrá venir el día de hoy. Es que ella dijo que sí vendría Pelín. Yo hablé con ella por la mañana y dijo que no vendría. Creo que tenía algo importante que hacer. Pero ya que estamos aquí ¿por qué no vamos al cine? ¿Qué? ¿Sí te gustaría? ¿Al cine Pelín? Oye, no, no puedo hacer eso. Estoy esperando a que hoy ya venga. Ay, Tailand, cálmate, ¿quieres? Solamente me gustaría ir con mi amigo al cine y ya. Hola, amor. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? Eh, dijeron que no vendrías. ¿Quién te dijo eso, Tailand? Ah, Pelín dijo que habló contigo y dijiste que no vendrías. No es cierto. Perdón, creo que mal interpreté lo que dijiste. Aunque qué bueno que ya estés aquí, amiga. Cuídense, nos vemos. No entiendo por qué me habrá mentido. Tampoco entiendo, pero imagino que está tratando de llevar a cabo otro plan. Toda mi vida ha sido una desgracia. Mi vida ha sido mentira. Me engañó durante todos estos años. No puedo creerlo. Todo lo que dijo fue mentira. Tailand, yo soy honesta. No tengo por qué decir mentiras. Solo buscaba explicarte lo que pasó. Quería que escucharas mi versión. Sé que mi versión es diferente, pero así pasó todo. Ya tengo que irme. ¿Ahora entiendes? Mi vida entera ha sido una falsedad que Pelín inventó. Increíble, amigo. No puedo creer lo que dices. ¿Sí estás seguro? ¿No? Burak, dime qué voy a hacer. No lo sé, amigo. Creo que Pelín está un poco... ¿Te das cuenta de lo lejos que llegó? Sí, está bien. Sé que Pelín es capaz de convencer a cualquiera. Pero al recordar lo que le hizo a Oya empiezo a enfurecerme porque ahora sé que Merve no tuvo nada que ver en eso. Siento tanta impotencia al saber que cometieron una injusticia con Oya. Dame tu guitarra. No haré eso, amigo. Solo préstamela. No le haré daño. Te dije que no lo haré. Si lo que quieres es descargar tu ira, entonces ve a la habitación y golpea las paredes. Pero no te voy a dar mi guitarra, amigo. Pero siento rabia, Burak. Espera un momento. Parece que hay un problema. ¿Merve hizo eso para que la responsabilidad cayera sobre Pelín? Así es. Entiendo. Eso es todo. Te llamaremos. Sí, cuando digan. Espero se resuelva pronto. Con permiso. ¿En qué estás pensando, Kemal? Riza Benal. Está en prisión. Iremos a verlo. Está bien.